Bienvenidos a un episodio especial dedicado a las mamás invencibles del Estado de México. Hoy nos encontramos en el municipio de Ixtapaluca para conocer a la señora Adriana, una mujer tenaz que hoy nos compartirá su gran historia. Te invitamos a no perder detalle de este episodio porque tenemos una gran sorpresa para ti. Acompáñanos a conocerla. Bueno, yo me llamo Adriana Pineda Sánchez. Soy mamá de cuatro hijos. Soy mamá de Regina. Regina es mi última niña. Tiene siete años y tiene discapacidad. Tiene retraso global del desarrollo severo y motriz. Esa es su discapacidad de mi hija. Yo me embaracé de mi niña. Al mes y medio me hizo un ultrasonido. Me empecé a atender para llevar el control de mi embarazo. Todo mi embarazo fue normal. Estuvimos acudiendo a las citas y todo era perfecto. Le hicieron ultrasonidos. Llegué al término de mi embarazo. Llegué a los nueve meses. Ahí me fui al hospital para que Regina naciera. Se me complicó un poco el parto. Pues Regina tardó en nacer y mi nena nació bien. Al parecer nació bien. Nació a las 8.45 de la noche. Al nacer le hicieron los estudios que les hacen normalmente a los bebés. Y al parecer todo estuvo bien. Muy bien. Ahí estuvimos internadas dos días. Después nos dieron de alta. Pues llegamos a casa. Pues con la alegría de que yo ya tenía a mi nena. Porque eso era lo que más a mí me preocupaba. Que le pasara algo. Porque yo la esperaba con mucho mucho amor. Igual que todos mis hijos. Entonces al parecer todo iba normal. Sus vacunas, sus chequeos, todo era normal. Nada más que yo, pues como ya tenía otros hijos, yo sabía que algo andaba mal. Porque se llegaron los seis meses, siete meses y ella no enderezaba la cabecita. O sea, ella no hacía todavía por enderezarse o por sentarse. Porque un niño normal pues ya empieza a sentarse. Entonces ya la llevé con pediatra particular. Él me la revisó y todo. Y sí, él fue el que me dijo. Y me dijo, sí. Tu nena sí tiene un poco de retraso. Bueno, no en así estudios. Pero sí me dijo, a lo mejor le hace falta este, le hacen falta algunas terapias de estimulación. A lo mejor necesitas estimularla. Y él, de hecho, él me sacó unas hojas, me imprimió unos ejercicios para que yo los haga en casa. Y ya me dijo, empieza a hacer estos ejercicios. Este, estimularla de sus piernitas, de todo su cuerpecito. Entonces yo sola, este, pues empecé a moverme. Empecé a buscar, fui a buscar opciones. Empecé a ver, este, pues dónde podía yo meter a mi niña. Entonces, este, fui al, al Cris de Santa Bárbara. Pues, de hecho, los mismos doctores de ahí me dicen que, pues, no se explican por qué Regina, pues, no camina. No, este, porque la fuerza la tiene. O sea, si tiene la fuerza en las piernas, si tiene, pero, pues, no, no habla, no. Es como si su cuerpo no, o sea, sus piernitas no dieran. De hecho, hasta le hicieron estudios de sus piernas porque me decían que a lo mejor estaba mal de su cadera y que la iban a operar. Pero, pues, la verdad es que para mí fue algo muy, muy difícil porque, pues, teniendo tres hijos normales y ahorita me pasa todo esto, la verdad es que yo me decaí, me deprimí demasiado, muchísimo. De hecho, si este, hubo un tiempo, la verdad es que yo que quise alejarme de la gente. Cuando yo me vine a vivir para acá, este, realmente me alejé de, de mis amistades. O sea, la verdad yo ya no, no quería que me hablara. O sea, que me preguntaran por la niña, porque, porque, este, pues, no sabía ni cómo explicarles que, porque, normalmente la sociedad luego es así, ¿no? De que, ya camina, ¿cuántos años tiene? O, o todo eso, ¿no? ¿Ya habla? ¿O por qué? O, y la verdad es desgastante estar dando explicación, y cuando tú misma, como mamá, no sabes ni qué. Yo acepté la, la condición de mi, de mi nena, y le digo, y, y todo el tiempo yo he estado ahí. Todo el tiempo estuvo conmigo, conmigo. Entonces, un día venía yo en la combi, y una señora me, me preguntó, ¿qué, qué tiene tu nena? Y esto, y me puse a platicar con ella, ¿no? No, pues, así, así. Y, y esa señora, este, me recomendó el CAMO 80, ahorita donde está mi hija, porque, realmente yo nunca, no había pensado en que mi hija algún día estudiara. O sea, yo pensé que toda la vida mi hija la iba a tener yo conmigo, ¿no? Nunca me, me imaginé o pensé en, en que ella algún día iba a ir a la escuela, en que ella tenía que, pues, que hacer su, tratar de hacer su vida, pues, normal, ¿no? Como, bueno, yo sé que no es normal, pero sí que, que aprendiera otras cosas, que a lo mejor hasta se separara un poco de mí. Yo, por el bien de Regina, decidí irme a, a checar la escuela. Fui. Y sí, estuve yendo unos meses, diario, diario, a clases con ella. Me iba y, y cuando tenía sus terapias, pues, pues, este, cuando tenía sus terapias, pues, faltábamos, la llevaba a las terapias y todo. La verdad es que en el CAMP, pues, me han apoyado también muchísimo, muchísimo, que me, me han apoyado todos los maestros. La verdad yo he visto que Regina ha avanzado bastante, muchísimo. De hecho, apenas esta semana la maestra me comentó que, pues, Regina ya no quiere la silla. Ya Regina lo que quiere es andar caminando, que la andes trayendo, o sea, todavía no se suelta sola por completo, pero Regina ya quiere andar todo el tiempo que la andes cargando, o sea, que la andes trayendo vuelta y vuelta a caminar. Pues, en el CAMP, la verdad, para mí es una escuela muy, muy buena que, pues, yo lo recomiendo y que, pues, otro, vosotras mamás, este, piensen que a lo mejor igual están igual que yo, que con el miedo de que, pues, no los vayan a cuidar bien, que no los vayan a ver como nosotros, pero, pues, ellos tienen que, que aprender a vivir, ¿no? Un poquito, pues, separados de nosotros, porque, pues, sí, son lo, pues, lo más que queremos. Bueno, yo, en mi caso, para mí, Regina, pues, es mi adoración, ¿no? Es mi vida y a lo mejor todo el tiempo los quieres tener contigo, pero, pues, hay que enseñarlos a que vivan, a que conozcan a otras personas. Y la verdad, este, pues, yo estoy agradecida y feliz con esta niña que Dios me regaló y que tengo. Pues, para mí, bueno, es difícil, ¿no? Porque, pues, cada, ahora sí que cada caso es diferente. Yo lo único que les puedo decir es que, pues, agradezcan, agradezcan que tienen a sus bebés con ustedes, ¿no? Solo Dios sabe por qué pasan estas cosas, por qué nos toca vivir esto, pero hay que vivirlo, hay que, este, a veces hasta disfrutar que tengamos un bebé así, porque empiezas a ver la vida de otra, diferente, ¿no? De otra forma. Y le gusta mucho la música, le gusta mucho bailar. De hecho, que la cargues, o sea, a parada no, pero que tú la cargues y la bailes en los brazos, le encanta. Y luego yo en el día, pues, me pongo a hacer mis cosas y me pongo, pongo la música, la verdad es que me gusta un poco, un poquito duro la música, entonces la pongo, le subo y bailamos. Luego, está aquí, de hecho, ella, pues, a veces está aquí en la sala sentada y me da los brazos, o sea, ella ya sabe que me da los brazos y la bailo y le doy vueltas y todo, le encanta bailar, le encanta que la bailes. Le gustan mucho los juguetes de sonido, de ruido, de música, entonces prácticamente ella tiene, pues, casi todos juguetes así. Bueno, yo, para mis hijos, yo lo único que les quiero decir es que, pues, yo los adoro, son mi vida, mis hijos, desde el momento en que yo me enteré que iba a ser mamá, para mí fue algo maravilloso. Yo fui mamá muy chica, entonces, este, pero no, no me importa, yo los adoro, los amo por igual a los cuatro. Amo muchísimo a mis hijos, este, estoy muy orgullosa de ellos, de lo que han logrado hasta ahorita, y estoy muy agradecida porque, la verdad, para mí mis hijos son maravillosos, son, pues, perfectos, la verdad, le han echado muchas ganas a la escuela, están estudiando los cuatro, y, pues, a lo mejor yo trato de, de este, pues, de dar lo que yo más puedo, no sé si sea suficiente, pero, pues, lo único que quiero es que sepan que son mi adoración, son mi vida, y que los amo con todo mi corazón. Redondita, tiene ojos y nariz, y también una boquita para cantar y reír. Muchas gracias, señora Adriana, por abrirnos su corazón, y por compartir con las mujeres mexiquenses un poquito de su gran historia. Nos ha inspirado para tener una crianza amorosa y respetuosa hacia nuestros hijos, pero, sobre todo, para seguir trabajando para todos los días ser una mamá invencible. Y ahora, nos dirigimos a conocer la sorpresa que con mucho cariño organizó la Subsecretaría de Educación Básica para todas las mamás del Estado de México. Esperemos les guste mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!